¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando de un trade a corto plazo. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos, armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva oportunidad de inversión, en este caso vamos a hablar de la empresa Chevron. Todo el mundo relacionado al petróleo viene subiendo, el energético viene subiendo su cotización. Lo mismo afecta a todo lo que es ExxonMobil, entre las más conocidas, entre las principales. Así que me parece un buen momento para aprovechar y subirse a la misma. Shell, entre otras, para nombrar. Pero bueno, para hacer análisis técnico de corto plazo, paso trading, recuerden que es semanal mensual. Esto se lo envié anteriormente, esta información a los clientes, no solamente a los que tengo clientes de bolsa, sino también a los que decidan, mediante la opción de unirme, mediante el nivel avanzado, acceden al Telegram donde mando esta información de manera anticipada. Y aviso, no solo la compra, sino también la venta de la misma, en la cartera de corto plazo. También esta cartera de largo plazo, la de dividendos y la de flujo de fondos. Así que para entretenerse y siempre vigente actualizada, cualquier duda, clientes de bolsa me avisan. Igual esto ya se lo envié antes, para que la aprovechen antes, porque la información tiene valor, y la información anticipada, mucho más. Vamos a hacer acá con el backtesting, que tenemos de CBX. CBX la tenemos acá, 8% de ganancia, 2-3 ganadores, 2 perdedores, me da móviles de 3 y de 21, RSI en 3 días, 3-3 ganadores, 2 perdedores, 19% de ganancia. Esto me ha dado en los últimos 100 días de rueda. 3-21-3, ya lo tengo cargado, 3-21. Y después lo cargaré acá en 3. Yendo al gráfico en sí, podemos ver que viene en un plano lateral, y podemos encontrar diferentes planos laterales, como pueden ver acá. Podemos encontrar un plano lateral acá, que hace techo en marzo del 2022, hace techo en abril 2022, hace piso en diciembre 2022, hace techo en abril del 2023, hace techo en septiembre del 2023, y también tenemos acá octubre del 2023. También otra zona acá interesante, que llegó el activo ahora, que tenemos piso acá en marzo del 2022, piso en mayo del 2022, piso en todo agosto y septiembre del 2022, piso en abril del 2023, abril dije, marzo del 2023, y después junio, julio también hizo piso, que luego pasó a ser techo en enero del 2024, y en febrero del 2025. Así que, claramente, me parece que es una zona de pisos y techos, bastante interesante, que el activo está yendo a romper y a buscar. Por otro lado, tenemos el Concord, que podemos ver que las manos chicas vienen comprando cada vez más, y las manos grandes parece que vienen incorporando cada vez más compra. Así que me sigue pareciendo más atractiva la propuesta que propone el mismo. Y por otro lado, también tenemos otros indicadores, que nos proporcionan la misma información. Tenemos acá por otro lado, el RCI, que lo teníamos en tres días. Vamos a ponerlo acá en tres días. Podemos ver que ya había disparado señal de compra el 7 de marzo de este año. El tema es que al ser tan cortoplacista, da señales muy rápidas. Así que fíjense que tuvimos techo en enero y en febrero, y ahora lo voy a buscar. Así que es un techo que está encontrando una zona fuerte. El volumen no me preocupa, porque no está disminuyendo. Porque si va a buscar un techo, y el volumen del mismo baja, no está encontrando la fuerza suficiente para que el mismo pueda subir. Así que, no me parece preocupante la situación esta. Yo creo que está en un buen camino, y todo el sector energético está agarrando fuerzas para seguir subiendo todo el sector. Así que me parece más que atractivo, como para poder aprovecharlo. Después, avanzando con el mismo, tenemos acá lo que es el estocástico, que antes obviamente avanzar con el mismo. No les quiero dejar de lado mis cursos en mi página web de bolsa. En este caso, trading de cero avanzado, y análisis técnico, que explico velas japonesas, pisos y techos, medias móviles, RSI, Concord, práctica integral con todos los indicadores, canal, triángulo, hombro, cabeza a hombro, retroceso de Fibonacci, todo utilizando, como pueden ver, directamente TradingView. Oscilador estocástico, medias móviles, cierres y optimizados con el programa Metastock, como ven ahora, y después una clase de despedida de cierre. Así que, está a 4.000 pesos el curso, lo pueden pagar por Mercado Pago, como les sea más cómodo, transferencia, o como quieran. Y también, bueno, o si no pueden acceder a todos los cursos de Trading, Bolsa, Cripto, y todo lo relacionado, por 8.000 pesos. También tienen análisis fundamental. Individual tiene acceso por vida, los mensuales, el abono este, así es mensual, por un mes. Vamos a ver el estocástico. El estocástico, también nos termina dando señal el 8, confirmándole al 8, pero no me estaba dando una vela suficiente, como para confirmar que estaba buscando techos. Entonces, ahora es cuando me parece interesante el momento, para aprovechar y ver si va a buscar el activo realmente. Después de la última presentación de balance, que hizo acá el activo, el activo, acá, después de la presentación de balance, acá, ven, hizo piso en todo noviembre 2023, que coincide con fechas de octubre 2022, y que coincide con fechas de junio y julio del 2022, como están viendo en pantalla. Así que me parece, y vuelve a ser piso también, nuevamente, con la presentación del siguiente balance, acá, en febrero de 2024. O sea, no me parece casualidad, de que me suene el teléfono cada un segundo, y puedan ver, que, hay muchos pisos coincidentes, y hay muchos techos coincidentes. La idea me parece que, como está tan lejano de la presentación del balance, creo que es un buen momento para confirmar la suba, el volumen correspondiente, está confirmando, que tiene señal para poder seguir subiendo, porque no disminuyó el mismo, tenemos el concor, que para mí es fundamental, en todas estas señales, fíjense, que mientras yo hago este dibujito de jardín, recuerden, para eso estudié contador, fíjense que acá fue muy eficiente, dio señal de compra acá, y después subió, hasta acá, dio señal de compra acá, y después fue eficiente, y llegó hasta acá. Fíjense que las señales que vino dando el concor, son eficientes en esta rueda, así que, vamos a tratar de aprovecharlo este momento, y bueno, nada, el precio obviamente de compra, se los informo ahí en el telegram para clientes, para que tengan de referencia, y bueno, cualquier duda que tienen, me avisan. Así que, me parece un buen activo para tener en cartera, me parece que no está en máximos todavía, que tiene un buen camino para seguir recorriendo, que para el próximo máximo, si es que lo rompe, tiene un 11%, un 10,5% en dólares para seguir subiendo, y en caso de ir a buscar el máximo anterior, tiene un 21% en dólares para ir a buscar, así que me parece más que atractivo, interesante este activo para tener en cartera. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este video y les sirva, como ya saben tienen mis redes sociales, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!